Más de 4.000 kilómetros hasta la laguna de Tecocomulco, en Hidalgo, para escapar del invierno de las provincias de Canadá y la región norcentral de Estados Unidos. Se estima que entre 7 y 17 por ciento de la población norteamericana de aves acuáticas migra a nuestro país cada año e ingresan por cuatro rutas, el Altiplano de México, Altiplano Central, Pacífico y Golfo. Estas empiezan a llegar en el mes de septiembre, octubre, noviembre, ya empiezan. En el mes de septiembre empieza a llegar la gallaretita y en el mes de noviembre ya empieza a llegar el pato, diciembre. Entonces, hay veces que hasta el mes de marzo también empiezan, están llegando todavía. Datos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales indican que las poblaciones de patos y cercetas se han mantenido durante los últimos cuatro años en Estados Unidos, con 100 millones de ejemplares, de los cuales 7 millones arriban a México. El estado de Hidalgo cuenta con al menos siete importantes cuerpos de agua que reciben a diferentes aves migratorias, entre ellos la laguna de Tecocomulco, que da cobijo y alimento a miles de esos ejemplares. Con información e imágenes de Carlos Trejo, Notimex.